Me la suda como un pieza y me importa una mierda como acabe Me salió muy caro el amor, espero que desgrave Para entenderlo hay que vivirlo y es como todo No escribas con la mano lo que borras con el codo Que ya no duermo, como coño voy a tener sueños Me guío como Peter Hall, nunca hables con extraños La esperanza te consume más que el jaco Sin ilusión por nada no hay decepción, no existe el mal trago La vida sigue hija de puta aunque te duela Saca ya mi puta foto de tu puta cartera Lo bueno se acaba, lo malo se adhiere a ti Como una puta bomba lapa, un terrorista Que por mi parte no esperes ningún buen gesto Hace falta ser más que una puta pa' dedicarte unos textos Porque en ese cubata dos piedras de mi desgracia Hice todo lo posible por mantener la cordura La oveja negra deshonrando a su manada Las fotos muestran una imagen más demacrada Sé lo que hago pero no porque lo hago yo Hago lo que sé y solo sé que siempre la cago Crucifixión igual que le hicieron a Cristo No llores más mamá, llevo un par de semanas limpio Soy el resquicio del hombre que fui hace un par de Y lo que yo pasé no se lo deseo a nadie Crucifix pina y mitos y el último trabajo Que dejo el rap una vez al año majo Que ahora soy fijo pero te sigo follando Y que si te pica el kiwi no me lo vengas contando Risas y rap, menuda combinación Yo abro el grifo y voy a quitar el tapón Voy a contarte lo que aún no te han contado Y sin pelo se da el lengua porque no quieres bollicao Pa' ti las feas y pa' mi las guapas loco Ni con un puntero láser ni con la tuya la toco Pelirrojas en otoño y morenas en verano Castañas en primavera y las rubias frías hermano Yo te doy sexo y no te doy amor Yo te doy sal a mi mami como a malore Si tienes frío nena ven te doy calore Tú dame un toque si te gotea el radiador Ella llora por ti si se nota en sus ojos A la vez que por ti si también llora por otros Mucha loba suelta y mucho perro atao Jalzonazos dicen si pa' follar están callaos Por dar con muebles que parecían tías Por dármelo caliente porque no me gustan frías Así solo las cervezas que me coman lo que quieran Primo vale, pero no la cabeza Baila How do they do that? Don't try to apprehend them Gracias por ver el video.